15 minutos, nos separan de las 9 de la noche, seguimos en Dígalo con Mímica por Radio Emergente y llegó el momento de la columna de Astronomía, le damos la bienvenida a Ernesto y Jazmín, que ya los conocemos y en este momento nos han traído a Claudio, un especialista en fotografía astronómica que nos cuente un poco de esta especialidad. ¿Cómo le va? Bienvenido a los tres, bienvenido. Decime. Claudio. ¿Cómo arrancó esta cuestión alrededor de, o sea, vos sos fotógrafo y después te especializaste en lo que es? No, 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 directamente arranqué con fotografía astronómica. ¿Y vos, digamos, a vos ya te interesaba todo este tema de la astronomía? La astronomía siempre, sí, desde chico. Y en un momento dijiste, bueno, pará, porque a mí lo que me pasa, yo me acuerdo una vez un amigo, se compró un, ¿se dice? Siempre digo, no sé decir, telescopio, no, telescopio, está bien dicho. Microscopio es el de las cosas chiquitas, micro. Se compró un telescopio y me hizo ver la luna un día y era una locura lo que se veía y decía, claro, esto estaría buenísimo encontrar la madera de plasmarlo y mostrárselo a mis amigos. Sí, hay varios tipos de fotografía. Justamente la fotografía planetaria o la luna hay que filmar más que sacar fotos. ¿Por qué? Porque es un objeto demasiado brillante y podés, o sea, filmás, haces 2000 frames y apilás todo eso. Ah, la foto te sale quemada por ahí por toda la... ¿Qué sé yo? La foto cuando vos ves la luna a través de una... De una CCD. Sí. Digamos, de una cámara fotográfica. Sí. Se ve como si fuese abajo del agua. Hay mucha turbulencia atmosférica. Al sacar muchos fotogramas uno tras el otro es como que podés evitar el movimiento ese entre un desenfoque y el otro. Entonces, claro, juntar a todas las fotos, tenés una foto, digamos, con... Con más definición. Con definición, exactamente. Claro. Tratando de que la gente que no sepa nada lo vea, es un poco complicado. No, no, pero yo ahí ya lo vi, yo lo vi. Cuando me lo explicaste así, yo lo vi. Muchas tortas, todas juntas, una torta más grande. No, una torta mejor, de mejor calidad. Mejor calidad, ahí está. Una chocotorta, varias chocotortas me hicieron una chocotorta. No, fue un ejemplo horrible. ¿Por qué? No, porque no. Yo porque estoy pensando en comer una chocotorta ese tema. Bueno, pero vos dijiste entonces que eso es lo planetario. El tema es, digamos, cuando, por ejemplo, querés fotografiar estrellas, por convención. Claro, estrellas o galaxias u otras galaxias o nebulosas planetarias o cualquier otra cosa de lo que se llama espacio profundo, fuera del sistema solar. Bien. O fuera de nuestra galaxia. ¿Y cómo haces ahí? Bueno. A ver cómo arranca el día de Claudio y todo, contanos de entero. ¿Hacés de cuenta que el telescopio vendría a ser el teleobjetivo de la cámara? Sí. O sea, vos pones el cuerpo de una cámara, suponete una reflex o una cámara propiamente de astronomía, que la trae, en un telescopio. El telescopio vendría a ser el teleobjetivo de la cámara. Sí, sí. O sea, ahora, el telescopio se va montado sobre algo como un trípode, pero que se mueve. Se mueve como se va muriendo. Se mueve en el sentido contrario al movimiento de la Tierra. O sea, sigue el movimiento aparente de las estrellas. Porque, o sea, nosotros tenemos que sacar muy larga exposición. Claro. Y imaginate, ¿viste las fotos esas que se ven en los almanaques? Que vos dejás una cámara puesta en un puente y las luces de los autos se ven como estiradas las luces rojas. Bueno, pasaría lo mismo con las estrellas. O sea, si la dejas fija a la cámara y no seguís el movimiento de las estrellas, seguirían una raya las estrellas. Para que sean puntuales, necesitas que el telescopio siga el movimiento de la estrella. Ah, bien. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Exactamente. Más o menos, yo estoy haciendo fotos de 15 minutos cada una, pero para apilar eso, necesitas más o menos, para un objeto, 7 u 8 horas de exposición. En total, de fotos de 15 minutos. O sea, que esto es un... Hacer lo mismo que con lo que te decía la luna, pero son objetos mucho más débiles, que incluso no se ven a simple vista. Le tenés que sacar más tiempo para que la luz de ese objeto llegue hasta emulsionar la cámara. Qué loco. Es una profesión para, sí o sí, para gente paciente. Bueno, porque los fotógrafos que sacan la foto y la tienen ahí en el momento es como... Te querés morir 7 horas después, ver recién un rojo. No, no, 7 horas después ves... 7 horas más toda la edición, ¿no? Más todo el fotomontaje que se tiene que hacer después. Más la edición, claro. La edición te lleva más tiempo. Claro. Te lleva como 30, 40 horas más. Eres un hombre muy paciente, Claudio. Y de chico, Claudio, vos decías, tipo, tenías esta pasión... Entiendo así por la... De chico no existía, primero, la cámara digital. Claro. Eso ayudó un montón. O sea, ahora con telescopitos simples, digamos, entre comillas, pero, digamos, de aficionados, podemos sacar lo que antes, hace 30 años atrás, sacaba en un observatorio profesional. Claro. ¿Vos utilizás cámara reflex para hacer estas fotos? Sí, alguna vez es CC también, de CC astronómica, digamos. Unas cámaras que se enfrían pocas veces. Ahora estoy cambiando, estoy justo en una transición, estoy pasando de una reflex a una cámara CCD, justamente, y estoy viendo eso. Y estos telescopios tienen como adaptadores para que puedan entrar en cualquier cámara, en cualquier tipo de cámara, o sea... En realidad va, o sea, es un adaptador que entra en cualquier telescopio y en cualquier cámara. Ok. Es un adaptador que se vende específicamente para eso. Perfecto. Con rosca para diferentes cámaras. Lo más asombroso que fotografiar. Vos decís, la pucha, estoy... Que vale la pena estar vivo, ¿no? Claro, estoy asombrado de haber visto esto y orgulloso de haber hecho esto. De haber visto. Mirá, lo que me pasó una vez, o sea... En realidad fueron las peores fotos, fueron las que más me asombraron, porque fueron las primeras. Las primeras, claro. Pero ahora con la experiencia... Pero después, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en un momento fui a apilar fotos de una... De Helix, de una nebulosa planetaria. Contanos qué es una nebulosa planetaria. Estamos matando, estamos matando. Porque yo no... O sea, bueno, por ejemplo, Helix es una estrella que se está muriendo, en teoría, como nuestro sol, y está expeliendo gases y se ven los gases de colores. O sea, pues los ves en la foto, ¿sí? En teoría, nuestro sol se va a morir por lo menos parecido a eso. Pero dentro de muchas... Dentro de 5 mil millones de años. Por eso. Usted no lo va a ver, quédese tranquilo. Vamos a estar reencarnados. Señor, usted se está muriendo más rápido. Exactamente. Pero bueno, el tema es más o menos eso. O sea, que estábamos en... Ya me fui. Ahora no está. ¿En qué es una nebulosa planetaria? No, no, pero eso sí. Y me lo gases. Vos estabas contando cuál es tu mejor foto, la foto que más te llamó la atención. Me llamó la atención que cuando la fui a apilar... O sea, generalmente vos tenés siempre la foto quieta, en el mismo lugar, y vos apilás y una coincidió con la otra. Pero había ciertas estrellas que no coincidían. Iban como cambiando de posición. Entonces... ¿O se te movió el... No. ¿El trípode? O sea, descubrí que, sin querer, había un montón de asteroides que pasaban por ese lugar en ese momento. Hubo bachos. Entonces, como que empezamos a ver con Alejandro, del observatorio, la trayectoria y qué sé yo, y empezamos a descubrir los nombres y cuáles eran. ¿Era el peronista? Era uno así, descamisada. Y otros más eran nueve en total. ¿Se le pone nombre a los asteroides? Sí. ¿Por qué era peronista? Yo ahora quiero saber. Porque era la época de Perón. Lo descubrieron acá, en la época de Perón, y todos tenían nombre de Perón. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Lo descubrieron en La Plata, en la época de Perón, y todo eso tenía nombre. Todos fueron, desde esa época tenían descamisada, Evita, no sé, había de todo. Bueno, ese pasó por ahí. ¿Y qué deciden los nombres? ¿Se vota? Depende, seguramente en ese momento, en ese periodo histórico, los científicos, para seguir investigando, tenían que hacer determinadas concesiones al Estado. Me imagino, no sé, igual. Pero, a menos que todos los que descubrían asteroides quieran ponerle Evita descamisada. Camisada, sería hermoso, pero no querés. Si nadie le hubiese descubierto eso, no creo que haya. Nosotros podríamos proponer, de hecho a veces lo hacemos, algunos nombres por algún motivo, y después lo tienen que aprobar, internacionalmente lo tienen que aprobar. Y ahí te piden, che, ponele Juanita. No, no tanto, pero hay un par de socios, incluso un amigo mío que lleva, tiene el nombre de Pasterola. Mirá. Qué grosso, está bueno, está bien. Ese que pasó ya. Federico Ruscone. Está como de ya, Federico Ruscone. Tomá. Y el otro peronista, al lado de Perón. ¿Vos trabajas de esto o lo haces solo por hobby? No, trabajo en la asociación, pero no como eso. Eso lo hago por hobby, de hecho, doy las clases a Don Oren. Mirá, por amor al arte. Qué genio, porque, insisto, como decís, es un trabajo que implica bastante tiempo, mucha paciencia, como decía Juli, la postproducción después de las fotos, y lo hace gratis. Junto con otra chica también que está conmigo en el curso, que también... Pero vos lo haces más gratis que ella. No, yo igual. Lo tuyo vale más. Ella no está, así que... Es igual, es igual, es igual, no. Bueno, y si, justamente, hablabas acá de un curso que, si a alguien le interesa, a alguien nos está escuchando en este momento, y le interesaría hacer algo parecido. Capaz que, como, mi amigo tiene un telescopio, dice, che, ¿cómo hago para plasmar esto? De hecho, podrían acercarse a la asociación primero a ver las fotos, a ver lo que hacemos. Hay otros trabajos, hay un montón de cosas que se hacen. En la asociación no solo fotografía, hay de todo, astrometría, hay un montón de cosas. Y esas son todas las cosas que los chicos nos van a ir trayendo. Claro. De a poco. De a poco. Hay un montón de cosas que se hacen. Entonces, lo bueno sería que lo vean. Y si les interesa, sí, pueden hacer los cursos tranquilamente. ¿Y se suben? De hecho, vivimos de eso. Nosotros somos una ONG, así que vivimos de los cursos, vivimos de las visitarías de colegios y de las cuotas sociales. Bien. ¿Se publican en algún lado estas fotos que vos sacás? No, las subo a Facebook, la verdad. No, no, no. Lo hago porque me gusta. No, no, realmente no. Ok, pero bueno. O sea, si quieren, tengo acá un disco rico, te las dejo, no hay problema. Muy bien, pero si le ponen a alguien que no está acá y que las quiere ver desde su casa, ¿están en alguna página? Bueno, en tu Facebook. En el Facebook, sí. ¿Te tienen que agregar como amigo? En el Facebook de la asociación está también. Ah, en el Facebook de la asociación. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo encontramos? Amigos de la astronomía. Amigos de la astronomía. Sí, hay algunas subidas. Podemos seguir de a poco subiendo algunas fotitas más. Algunas ya están. Así que ahí sí pueden entrar y ver algunas de las fotos. Buenísimo. ¿Y qué otras cosas podemos hacer en la asociación? Yo sé que ustedes tienen algunas cosas que nos trajeron para contar. Bueno, este sábado, por ejemplo, hay una conferencia. Bueno, una vez por mes hay conferencias de diferentes temas que están relacionadas a la astronomía. Esta vez es a las 19 horas. Viene el doctor Gabriel Bengochea y nos va a hablar, al título de la conferencia es El secreto cuántico del universo. Hablar un poco sobre las novedades que hay dentro de lo que es la teoría cuántica. Después, durante todo el año hay visitas guiadas. Eso es para público en general también. Y lo que está bueno de este mes, ya mitad de junio y ya para adelante, es que hay algunos planetas que son divertidos para observar porque tienen muchos detalles que se pueden ver a través del telescopio. Son Saturno y Júpiter. Bueno, todos los fines de semana que el cielo esté despejado, pueden venir a mirar. Pueden venir ustedes también a mirar por el telescopio. Y bueno, ¿qué más ha perdido? La dirección. Ahí está, recuérdenos la dirección. Sabemos que es por Parque Centenario. Sí, es el Parque Centenario. Dentro del parque. Dentro del parque. Patricios Argentina 550. Bien, yo siempre recuerdo porque siempre digo, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Después siempre el día que digo, voy a ir, voy a ir la noche a los museos. Y es un quilombo la noche a los museos. Que se briga. El que no tenés que ir. Sí, es un quilombo. Exactamente. Siempre los hoy. Pasaron más de 7000 personas la unión. Claro, sí, sí. No lo ocurre. Yo recuerdo siempre, antes vivía más cerca de Parque Centenario y durante dos años estuve viviendo ahí. Y la dos veces que dije, voy a ir, voy, voy. Y era un quilombo. No vivías en el Parque Centenario. Exactamente, ahí en el segundo banco. Al lado de José, el que dormía. Pero estaba tan cerca del... Y estaba tan cerca, viste, que no vas. Como vos que haces el curso de fotografía en frente y no vas todo. Exactamente, ya lo dije que siempre tuvo un plan después del curso de fotografía, pero ya veis, yo les prometo que de este año no pasa. Ahí está, ahí está. ¿Estas actividades son gratuitas? Las visitas guías no, tienen una entrada de 60 pesos. Ah, pero súper amólico, amigo. Y las menores tienen 40 pesos, los jubilados tienen 30 pesos, o sea, hay como diferenciación, así que... Bueno, se vienen las ocasiones de invierno. La conferencia sí es gratis. Ah, sí, la conferencia. ¿Este sábado dijeron a qué hora? A las 19. Y una cosa que tiene... Va, que para mí está copado de las conferencias en la asociación es que al finalizar la conferencia, aparte de hacer toda una ronda de preguntas con el especialista que sea que esté dando la charla, después hay un ratito donde nos tomamos un café, unas cositas para comer, todos reunidos con la persona que estuvo dando la conferencia y ahí se dan unas charlas que por ahí son a veces incluso más interesantes que la conferencia, así que ya está armada. Es más informal y por ahí sale el mejor esfuerzo, ¿sabes? Claro. A veces es espectacular. No, es muy bueno, es muy bueno, Gabriel es muy, muy bueno, muy didáctico. La verdad que se va a llenar, siempre trae mucha gente. Hiper recomendado entonces para la familia, ¿también los niños pueden ir, por ejemplo, a escuchar esto? Pueden ir, por ahí algunos chicos, algunas cosas no entiendan tanto, pero... Pero los niños son como, ¿no? Un público, me imagino, bastante frecuente, como que les interesa. Super curioso, ¿viste? Como que ellos siempre, no sé, como que sonían con ser astronautas y todo eso, ¿no? Me imagino que les debe... Yo sony eso. Vos soniaste con ser astronauta. ¿Cómo? ¿Estás armado? ¿Arrancate el astronauta, termiaste el periodo deportivo? La pifiaste. Igual eso es una trampa porque sonía ser astronauta, querés ser astronauta y venís al observatorio y te gusta el astronauta, termiás... ¿Te gusta el astronauta, termiás? Te cuentas abismalmente, pero sí. Pero bueno, por ahí, por ahí. Igual los chicos pueden, a mi entender, hacen preguntas que son incluso más complejas que los grandes. Bueno, lo interesante para mí del chico es que no tiene los prejuicios, esas ideas exactamente. Cosas por el estilo como, ¿por qué no se cae la luna encima de la tierra? ¿Por qué no se cae? No sé. ¿Por qué Claudio no se cae la luna? ¿Por qué? Porque... Yo te puedo decir porque... Pero bueno, si me gusta que los grandes no hacemos, pues nos dan vergüenza. Ahora, decime no porque tengo la duda. Claro, ¿por la gravedad? O sea, no. Si fuera por la gravedad sola, se cerca bien. Pero, ¿hacés de cuenta que tú ves un hilo con una piedra atada en la punta? Sí. Y lo empezás a hacer girar. Sí. Como si fuese una boleadora. Entonces, la diferencia... Está bastante, bastante... ¿Significativa la diferencia? No, no, no. Al contrario. Está bastante bien balanceada esa diferencia. O sea, si la fuerza, si la velocidad de giro sería mucho más rápida, se alejaría. Si fuese más lenta, se acercarían cada vez más. ¿Cómo está el punto justo? Están bastante compensadas. No, creo que es un centímetro por año, se aleja. Bueno, sí, no sé, muy poquito, pero prácticamente está muy compensado. Ah, mirá que loco. Bueno, cosas que podés aprender si vas a las charlas, te acercás. ¿Y qué pasa acá? Me están haciendo sueños. No, no, nada. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Repetimos la dirección. Avenida Patricia, Argentina, 550. Esto es adentro del Parque Centenario. No vayan el día y la noche a los museos. No. Salvo que quieran hacer una fila larga. Vayan este fin de semana, por ejemplo. Por cada vez pejado, ya nublado, se van a aburrir. Ah, ok, ok, ok. Siempre entonces miremos el... ¿Cuál? Una buena página para mirar el clima, por ejemplo. Porque vieron que cada página, mi celular, todo... Te dice algo distinto. Va a estar nublado, lo que te dice soleado, que va a llover, que me van a caer piedra. Poco territorio. O sea, en teoría es muy difícil predecirlo acá. Porque tenemos, estamos muy cerca de dos mares. Ajá. Y como que me vamos a saltar, poco territorio, es muy cambiante. Sí, no es que no sepamos hacerlo o que los meteorólogos le erran, sino que es un territorio complicado para predecir. ¿Y ustedes tienen algún lugar donde recomiendan que por lo general la pegan? Miramos a Wenguru y rezamos que la pegue. Espectacular. Bueno, muchachos, les agradecemos muchísimo por haber venido una vez más. Los esperamos la próxima, obviamente. Vamos a ir, es una promesa. Tenemos que ir a visitar. Todo el equipo de la ciudad. Todo el equipo, exactamente. Bueno, Claudio, Ernesto, Jazmín, un millón de gracias.